salmo 129 me han atacado mucho desde joven que lo diga israel me han atacado mucho desde joven pero no me vencieron sobre mi espalda araron labradores abrieron largo surco pero el señor el justo corto las cuerdas de los malos que se hayan humillado y rechazado todos los que odian así que sean como la hierba de los techos que se seca antes de que la arranquen que no rellena la mano al cegador ni su regazo al que amarra la gavilla que tampoco digan los que pasan que el señor los bendiga en nombre del señor los bendecimos